Hola chicos, yo soy Russian Baby y hoy día yo voy a contestar sus preguntas. Hace un mes atrás les pedí que me hagan preguntas, todo lo que a usted les gustaría saber sobre mí y otras preguntas interesantes. ¿A qué edad se casan las rusas? Bueno chicos, creo que eso depende de cada chica, como la enseñó su mamá, pero creo que se casan un promedio 25-27 años, aunque hay chicas que se casan a los 18-19, pero se quedan separados en 2-3 años. Cuéntanos una anécdota graciosa de tú, Inés. Cala la boca para ver si es. ¿Por qué te gusta fidiar? ¡Uy, carajos! ¿Quién está fidiando? Lo que pasa es que tengo un curry de mierda, por eso estoy fidiando, pero yo soy un buen soporta. ¿Cuántos chicos se te han declarado? ¿Vas a creer que ninguno? ¿Practicas Mai Tai? Sí, todos los días en mi cocina. ¿Cuándo viene Bubi? Bubi está planeando venir en el próximo año, pero ojalá, ojalá chicos, crucemos los dedos. ¿Por qué tu mamá no estuvo contigo en Moscú? Lo que pasa es que a mi mamá no le gusta viajar, tiene miedo de viajar y por eso no pudo venir. Y yo no soy de Moscú, pues yo soy de San Petersburgo, por eso mi mamá no estuvo. ¿Qué sucedería si tu hija se va a otro país, tal cual lo hiciste tú y a la misma edad? De verdad, no me gustaría. Estaría súper preocupada y no sé qué haría. No sé, pero también entiendo que no se puede prohibir, porque cuando yo fui a Perú, a mí nada me podría parar. Bueno, yo soy de las personas que si tomó la decisión ya no la puede cambiar. Y creo que mi hija es algo igual. Pero espero que el único país a donde va a querer ir es Rusia. Allá sí, yo estaré súper tranquila. ¿Está cercana la posibilidad de que tus hijos vayan a Rusia a conocer tu familia o que tus padres lleguen al Perú a verlos? Sí, por supuesto, quiero que mis hijos viajan a Rusia, pero por ahora yo no dispongo de tanto dinero, porque acabamos de comprar departamento y no podemos pagar esos pasajes. Un pasaje está promedio $1.200, $1.500 dólares y ya pues no tenemos esa plata. Y sobre la familia, mis hermanas planean venir, pero una también está con un departamento nuevo. Y la otra es Bubi, por cual yo ya comenté que quiere venir el próximo año. Hola preciosa, ¿realiza algún concurso o algo para que el ganador, o sea yo, pueda conocerte? Ah, Daniel, ¿tú crees que sería un buen premio? Siento como si fuera una cosa. Por ahora el único sorteo que planeo hacer es de cosas de Dota 2. Así que chicos, si están animados, ¡a mi Twitch! ¿Qué confirmaste de nuestra cultura milenaria, ahora que eres una chola más? Me perdonas, pero no sé qué es cultura milenaria. No entiendo tu pregunta. Bueno, como lo entiendo, ¿qué te gusta de nuestra cultura? Espero que sea esa pregunta y de verdad me gustan mucho las frutas. No creo que es cultura, pero me encantan las frutas. Te pueden decir, bueno, de verdad tengo un vídeo que dice las cosas que me gustan y les gustan del Perú. Y la parte de cosas que me gustan está al final del vídeo. Te lo voy a dejar en la descripción. ¿Qué piensas de Putin? Responde mi pregunta, siempre te sigo. ¿Pero por qué, Julio, me estás haciendo preguntas políticas? ¿Qué pienso yo de Putin? Sí me gusta como presidente. A mí me gusta. ¿Cuáles son tus apellidos? Tengo un solo apellido y mi apellido es Cheban. Che-E-B-A-N ¿Sueles usar lencería? ¿Y de qué tipo? Oye, Eduardo, pero esas preguntas... Ya, mira. ¿Eres comunista? ¿Con qué año vivimos, chicos? ¿Cómo vas a hacer para que tus dos hijos hablen tanto ruso como español? No puede ser nada porque ya hablan de ruso y español. El chiquito todavía no habla mucho español, pero lo entiende a la perfección. Y ahorita lo está aplicando más y más y más mientras hablan. Y mi hija mayor está hablando, escribiendo en español igual bien que en ruso. ¿Cuál es tu posición favorita? ¡Ay, chicos! Ahorita sí les voy a confesar que mi posición favorita es sentada frente a la laptop. ¿Piensas trabajar ahora que tienes tu carnet de extranjería y qué oficio vas a trabajar? Bueno, Manolo, no creo que voy a trabajar porque no veo necesidad. Estoy en la casa con mis hijos y el carnet lo necesito solo para no pagar la multa. Porque cuando tú ingresas al país te dan una determinada cantidad de días. En mi caso me dieron tres meses cuando viajé a Rusia y regresé. Y cuando pasan esos tres meses no te votan del país, no. Pero no puedes salir antes de pagar tu multa. Y antes la multa era un dólar por día. Ahorita la subieron hasta cuatro soles y veinte, creo. Imagínate, pues cuatro veinte por día. En un año se acumuló un montón de plata. Por eso necesitaba el carnet de extranjería para que no acumule esta multa. Porque mientras hay multa no puedo ni casarme, ni trabajar, ni salir del país, ni nada, nada, nada. Ni hacer movimientos en el banco, en notarios, nada. Y si puedo trabajar, ¿quién va a cuidar mi casa? Porque yo limpio, yo cocino y contratar a una chica que nos va a cocinar a limpiar, nos va a costar lo mismo que yo voy a ir a trabajar acá. Así que no tiene sentido. ¿Me quedo en la casita? ¿Cuántos idiomas hablan tus hijos? Mis hijos hablan dos idiomas, ruso y español. ¿Qué otros países conoces? No he ido a ningún país más. Solo fui a Rusia y a Perú. Bueno, he estado en Francia y en España, pero solo en el aeropuerto. ¿Alguna vez tu esposo discutió con algún faltoso en la calle? No, ¿sabes? Desde que vivimos por acá nadie me falta el respeto y lo único que puedo hacer es mirar. Pero a mi esposo no le incomodo que me miran porque creo que así el hombre también se siente wow, ¿no? Que si hay atención hacia tu mujer, no sé, ¿te sientes ganador? Bueno, ustedes saben mejor, pues. ¿Qué ciudad del Perú te gustaría conocer? Me gustaría conocer Machu Picchu. Bueno, no sé si es ciudad. Bueno, es una ciudad inca, ¿no? Y Terapoto. También me encantaría estar en la selva porque quiero ver los monos. ¡Me gustan los monos! ¿Puedes hacer retos con tu esposo? Estamos pensando en esto, pero él aún no se atreve porque sabe que yo voy a darle tan retos que nos vamos a acabar separados. ¿Dónde está tu hermano Ramsés? ¿Y por qué eres tan hermoso? Mi hermano está, pues, preparándose para el torneo de Siguiente Internacional. ¿Por qué las mujeres son tan difíciles de entender? ¿Sabes? Me pregunto lo mismo. A veces pasan algunas situaciones cuando yo pienso, caramba, ¿pero por qué me porté así? Debería portarme de otra manera. Y, pero si la situación se repite en un determinado tiempo, yo igual me porto muy raro. Y, sí, no sé, creo que si mujeres estarían como hombres, la vida estaría muy aburrida. Y, pues, por eso hay que complicar algo para que la vida sea más interesante. ¿Qué es más difícil, aprender ruso o español? Por supuesto que el ruso, si el español es uno de los idiomas más fáciles del mundo. Me tomó solo un año para aprender el español. ¿Cómo te gusta? ¿Doblada o subtitulada? A mí me gusta doblada. Si no hubieses llegado a Perú, ¿qué otro país te hubiese gustado como hogar? Por supuesto, Japón. Hasta ahora sueño con Japón. Pero si me mudo a Japón, nunca más podré ir a Rusia. Así que al carajo, Japón. ¿Dónde voy? Creo que es España. Al menos mis suegros les gustaría mudarse a España. Y si ellos van, creo que también nos vamos. No sé. Pero eso sí pasaría en 20 años. ¿Tienes hermanos? No, no tengo hermanos. Tengo solo dos hermanas. ¿Qué es lo que más extrañas de Rusia? Yo creo que como cualquier persona que se mudó a otro país, se extraña a la comida. Hola hermosa, ¿qué tal difícil es enamorar a una rusa? Es súper sencillo hoy. Tengo un video que se dice cómo enamorar a una rusa y te lo dejo en la descripción. ¿Qué clase de música escuchas? A mí me vacila música electrónica y a veces pop ruso, pop americano de ahora, como de radio 107.7 y por supuesto música japonesa. ¿Le gusta el baile? Si es así, ¿qué es lo que más baila? ¿Me voy a discoteca reggaetón? Bailo con pasos electrónicos. De verdad, no es para ofender a nadie, pero yo detesto la salsa. No sé, no puedo, no puedo. Este mover el culo tan sexy que todo el discadeca. Está viendo tu culo, no sé. A mí me incomoda esto y por eso siempre voy a discoteca. Bueno, igual siempre me miran porque todos bailan salsa y yo como loca ahí asaltando, no sé qué cosa. ¿Qué te gusta más, la noche o el día? ¿Por qué? Por supuesto, más me gusta la noche. Aunque todo es bonito, pero la noche me gusta más que me puedo relajar, me siento, me dedico a hacer mis cosas. En la noche hago algo que me encanta. O sea, yo soy una persona de arte y en la noche yo hago arte. Sea lo que sea, hasta jugar para mí es arte. ¿Qué tal es un peruano en la cama? ¿Es mejor que un ruso? Bueno, mi peruano sí es mejor que un ruso. ¿Qué es lo que te gusta y desgusta de tu cuerpo? Puta madre, ¿lo preguntas a una mujer? Ya te jodiste. Bueno, a mí no me gusta mi nariz porque, no sé, me parece de un... del Roma. A mí no me gusta que estoy gorda. He subido mucho peso últimamente. A mí me desgusta mi frente larga y grande que no puedo, no sé, parece un martillo para clavar nomás. A mí me desgustan mis cejas transparentes porque si me despinto, o sea, si me desmaquillo, me quedo sin ceja y sin pestaña. A mí me desgustan mis rodillas porque son muy redondas. Las chicas suelen tener rodillas chiquitas, delgaditas, no sé, con la punta. Y yo las tengo así como unas pelotas redondas. Las cosas que me gustan es que soy alta. Me gusta mi forma de cuerpo. O sea, si bajo de peso, tengo una bonita figura con la cintura y todas las cosas están allá. Solo que están escondidas nomás. Definitivamente me gustan mis ojos. No por los azules, sino por la forma. También no son muy chiquitos, tampoco muy grandes. Me gustan mis labios. Creo que tienen un tamaño perfecto. Si los autos van por los carriles y los trenes por vías, ¿por qué los autos se desvían y los trenes se descarrían? ¿Qué institutos conoces para aprender ruso? En Perú solo conozco el centro cultural ruso que se encuentra en Salaverri. Allá enseña ruso. Dame tips para aprender ruso. Te puedo dar tips para, cómo, no sé, configurar tu máquina, cómo descargar este otro juego, qué hacer si no funciona, dónde encontrar un juego pirata. Pero tips de cómo aprender ruso no puedo darte. Sorry, sorry. ¿Cuándo viajas a Cusco a conocer Machu Picchu? ¿Cuándo me compres el pasaje, pues? ¿Es verdad que tienes familia en Cajamarca? ¡Tamari, cuántas veces te he dicho que no cuentas esto! ¡Es un secreto nuestro! ¿Por qué siempre lo cuentan, chicos? La ensalada rusa en verdad es de Rusia porque los otros países también le dicen así. Al principio su ensalada rusa no es la nuestra ensalada rusa. Hay una ensalada muy parecida a la que tienen acá en Perú, pero se llama vinigret. Y esta ensalada, el único ingrediente que lleva lo mismo con la ensalada rusa del Perú, es la beterraga, papa y zanahorias. Lo demás, hasta nosotros le echamos aceite y ustedes mayonesa. ¿Por qué tus hijos tienen nombres rusos? ¿Sabes? Es porque estoy muy lejos de mi país y me gustaría unir más a mis hijos a la cultura rusa para que sepan más cosas. Y yo así me siento un poquito más cerca a Rusia y no sé, como me da una tranquilidad mental. No sé si me entiendes, por eso decidimos darles nombres rusos. Aunque mi hija mayor tiene dos nombres. Su primer nombre es Jennifer, lo cual no usamos. Y si yo la digo Jennifer, ella se ofende y me dice, mamá, yo no soy Jennifer, yo soy Lisa. ¿Fue problemático hacer los trámites de migración para que puedas vivir en Perú? De verdad, al principio sí, sería problemático porque sí o sí tendría que casarme. Antes podríamos quedarnos en Perú solo con la boda. Con un negocio que está registrado y lleva, no sé, millones de dólares en movimiento. Por un contrato de trabajo. Otra opción era por religión, que no entendía ni carajo qué hacer allá. Y hay un par de cosas más, como puedes quedarte acá, pero no sé, creo que es muy complicado. Así que lo más fácil era casarse. Hace dos años, creo, salió la ley que dice que si tú tienes un hijo peruano, puedes quedarte acá en Perú. Te van a dar tu carnet de extranjería, pero solo hasta que el hijo cumpla 18 años. Así que ahorita yo estoy garantizada. Si veo que no me alcanzo con el tiempo, voy a dar a luz un hijo más, pues. Bueno, estoy jodiendo, estoy jodiendo. De verdad, espero casarme. Si mi esposo no me llama, chicos, yo les aviso ya. Atentos nomás, por favor. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la nacionalidad rusa? Lo más fácil es ir casarte con una rusa, pero tienen que vivir con ella en Rusia durante cinco años sin salir. Y sabes, creo que más detalles puedes encontrar en Google.